No ganaron ningún punto en el primer partido. Esa derrota hoy significaría aún más si no consiguen su marido a tres. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la can... ¡Viene ahí el portero! ¡Lo pronto sigue viva! Puede seguir en la diagonal. Ojo que cayó en el rival pero no la tienen fácil para salir. Y se anima a darle. Topa el arquero y sigue el juego. ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se apoya en la raya. Va a tirar la pelota para afuera. Se va a escapar la pelota. Le queda el arquero. ¡Gol! La pelota que va por la banda. Ahí llega la ayuda. Balón que va el segundo palo. ¡Un golazo de cabeza, Medurán! Vaya manera de impactar ese balón. Se lo encontró y le pegó un frentazo brillante. Mirá que hay que saber pegarle bien a la pelota, darle dilución y potencia a ese cabellazo. Y por ahora la pizarra 2-0. Ahí van buscando el costado. Ziller. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos. Los lamentos, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones en esta defensa no más ni... ¡Carga el cañón! ¡Es una tapada espectacular! ¡Se va la pelota y esto es tiro de esquina! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡La pelota! ¡El disparo! ¡Tapó bien la defensa! ¡Y han perdido la pelota! Balón interceptado. ¡No han completado la jugada! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Tiene bastante espacio para meter el balón en el área. Se terminó el suspenso. Atento, zapatazo. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Y le cae otro gol a este equipo que necesite una canasta más grande. Se viene el saque de manos. ¡Gol! 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 Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Bien tapado ese centro! Interceptando el pase. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. ¡Y ahí le llega la ayuda! ¡Gol! 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 Bien señalada la falta por el árbitro. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tener al centro. ¡El centro de la olla! Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. ¡Muy inteligente cambio de frente! ¡Esa pelota va por el costado! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se va a escapar por la línea de Cal. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Se saca la pelota de encima. Le están achicando los espacios. No puede salir. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Bien el guardameta ahí haciendo la tarea. Esa pelota que va por la banda. Corta bien esa pelota. Le están sumando dos minutos de agregado. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. El central del partido. ¡Suscríbete al canal. Bueno, va a arrancar el partido en la segunda parte A ver si le avisan al otro equipo Que el partido arrancó ya hace 45 minutos Porque le han pegado un baile Zilla Bien arquero, pero sigue en juego Jueguen por el carril de afuera Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Decide reventar la pelota Tiene que intentar cruzarla Buen cinto Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Zilla Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protege bien Tocan, la mueven Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Rápido a modificar la idea Hermosa asistencia y peligro Y la jugada que no se concreta Zilla Atento que parece buena Ahí está, ahí está Se fue cerca el balón Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Ojo con esto Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Enamorando con su fútbol No falla un pase Hay falta, pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Bárbaro en el anticipo Bárbaro en el anticipo Uy, qué mal pase dio Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta seguro El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre Atento con el pase bueno Lateral Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene Solo 20 minutos le están quedando este partido Se asoman y la ve clara Ahí va y le pega Ese balón que sigue con B Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta Porque el equipo no ha sabido controlar el balón Han hecho muy poquito hoy Llega cortando bien y recupera Le pega el arco Y ahí llega la pelota para quedar en la bolsa del arquero Muy bueno Y el arquero que se queda con la pelota Menos mal Lleva 100 horas Y ahora es pelota de ellos Quedan 10 minutos por jugar Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Va a tirar la pelota para afuera Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Hermosa asistencia y peligro Gran atajada pero sigue con vida Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen quiénes son sus compañeros Por favor ¡Qué pelota! Se anima y le va a dar Gran respuesta del arquero en el mano a mano Va a venir el tiro de esquina Va la pelota desde el córner a la olla Y en esta jugada ni fu ni fa A continuación el lateral ¡Se va a animar! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! No se puede analizar mucho de un gol Que poco significa para el resultado Pero al menos anímicamente Muestran que todavía compiten Hemos visto ya 4 goles Ahí la pizarra 3 a 1 Jugamos 120 segundos más de fútbol en este ¡Así no! Así los regalitos los van a recibir siempre Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Así llegamos al final del partido Cada resultado es importante Más cuando se gana Mario Pero tendrá que analizar el técnico Los jugadores Lo que han hecho bien para ganar Y que en el camino también hubo errores Muchos errores en un camino Donde este equipo no debería pasar tantas penurias Un equipo muy competitivo Pero que últimamente le está faltando Ese toque final Para terminar bien los partidos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.